este estilo es fútbol en el base del río canalejo hoy sábado 15 diciembre del 20 bajo la temperatura está haciendo mucho calor ya está haciendo un poquito de viento el clima fresco marco la saca la arquera ya están preparando los dos equipos que siguen el partido que seguirá después de que termine este de los rojos y los amarillos este es silo y el chiquitete de paro cantero fútbol y silo y sonido muy bien y con el es el para ahí ya ya Gracias por ver el video.